¿Qué tal mis queridos hermanos? Nuevamente aquí les saluda la maestra Guadalupe Chugá, ahora acompañada con Marta Linares, que ahora está para servirles a ustedes. Mis queridos hermanos, aquí me presenta, soy la maestra Marta Linares, con experiencia hace seis años, aquí trabajando con la maestra Guadalupe. Ya se están dando cuenta pues de que ahora ya vemos tres maestros, porque ahora en día se están dando cuenta de que hacen sus llamadas, tanto como los varones, como las hembras, que tenemos confianza, ¿verdad? A veces pues el varón quiere con un varón, pues ahí está el maestro Abraham para servirles a ustedes también, está Marta Linares también, para que ustedes puedan llamarle a ella, para cualquier cosa, lo que es el amor, prosperidad, la abundancia, lo que ustedes necesiten. Ella es una buena maestra. Saludos hermanos de todas partes de Latinoamérica. Nos han estado preguntando, ¿con qué tipo de santos trabajan? Bueno, aquí pues les comento. Hay muchas, muchas mesas que tienen un cuarto hasta la cara de santo. No, conmigo no es tanto así. Acá se están dando cuenta ustedes, mi altar, que está el hermano San Simón, que es el personaje de enfrente mayor del altar, ¿verdad? Que a él le tienen mucha confianza y nosotros también acudimos a él. Está también lo que es San Judas Tadeo, San Miguel Alcángel, la Santita Muerte. Está también la Virgen de Guadalupe. Trabajamos con el hermano Señor Esquipulas. Lo que es eso es para los niños, para los niños que el Señor Esquipulas es Mesa Blanca, la Virgen de Santa Marta, el Sagrado Corazón. Nosotros trabajamos con ellos porque depende la persona que los vaya a pedir un trabajo con cada imagen, ¿verdad? ¿Cuáles son las prácticas y rituales que realizan? Bueno, hay dos clases de prácticas y rituales. Prácticas es como un suponer que estamos trabajando con Marta Linares, ¿verdad? De que Marta Linares tiene seis años ya de experiencia de trabajar en esto, pero hay que reabrirla más, ¿verdad? Entonces la jalamos nosotros a trabajar con nosotros para que ella se reabra más, a que ella se dé cuenta más lo que son trabajos de diferentes clases. Esa es una práctica que nosotros estamos dándole a ella como que para que se reabra más su vaso. Ahora, pactos, rituales, todo eso, eso ya son trabajos negros que hay que hacer, tanto como el paciente pida un trabajo negro o un trabajo rojo con negro o algo muy fuerte, poderoso, que explote, ¿verdad? ¿Trabajan con el más allá o espíritus? Sí, trabajamos con el más allá. También, también trabajamos con él. Tal vez ahí se han dado cuenta, pueden meterse lo que es a mi página de YouTube, de que todas las quemas que hemos hecho siempre ha aparecido él, porque él siempre ha estado lado nosotros. Cuando nosotros hacemos un trabajo de pacto negro, ¿verdad? Cuando el paciente pide para, con el diablo, ¿verdad? Con el señor de abajo, ¿verdad? Entonces, siempre él va a aparecer en las quemas, dando su imagen de que a través de él y estamos enfocándolo a él para que dé resultado ese trabajo que ustedes están pidiendo. Aquí trabajamos de lo que sea. Aquí no hay peros de que no trabajo con este, no trabajo con él. Aquí se les trabaja lo que sea. Ustedes le pueden pedir trabajo negro, con el diablo, con la Santa Muerte, con quien sea. Le pueden pedir al maestro Abraham Top, su servidora aquí, lo que es Guadalupe Chujá, y pues la maestra Marta Linares. ¿Para poder trabajarles a las personas tiene que tener fe? Claro que tienen que tener fe, porque ¿cómo ustedes van a ver sus resultados? Si ustedes van a venir, piden un trabajo y dicen, yo quiero que me haga este trabajo tal y tal y tal y tal, pero lo dejo en sus manos, usted sabrá qué es lo que va a hacer. Y usted no tiene fe, porque en el mismo trabajo, la misma quema sale cuando el paciente no tiene fe, no agarra el material, no truena, no echa lo que son razones, nada, se queda cerrado, no agarra la llama, nada. Entonces, cada paciente que pide cada trabajo que ustedes necesiten, hay que hacerlo con mucha fe, porque recuerden, recuerden de que es su propia plata la que está trabajando. Entonces, si a usted no le ponen fe y están desfajarrando ahí el dinero, entonces, el problema va a ser para nosotros que nos van a decir, ustedes sí, que no hubiese resultado, no, hay que tomarle fe a su propio trabajo para que la quema funcione de lo mejor. ¿Cuáles son las peticiones o trabajos que piden más? Pues les comento, los trabajos que más los piden a nosotros, lo que es aquí su servidora Marta Linares y a mí, que los piden más es en el amor. Hay muchas, muchas personas que los piden trabajos del amor. Hay trabajos negros que los piden prosperidad y todo, pero más, más allá no es en el amor. Hay muchas personas que sufren lo que es en sus hogares, lo que es de sus parejas, o están enamorados de cada persona, se les va, se fijan en otro. Entonces, ahí es donde acuden a nosotros a que regresemos a ese ser querido que ustedes están perdiendo, ¿verdad? Entonces, más los acudimos lo que es en el amor. Ahora el maestro Abraham, a él, pues, su mesa de él jala más lo que es en lo negro. Pero también nosotros trabajamos en lo negro, pero la gente los busca más porque es en el amor. Cobran por consulta o trabajo espiritual. Sí, las consultas se pagan. ¿Por qué se paga la consulta? Porque un altar no puede estar vacío, un altar no puede estar sin el licor, un altar no puede estar sin sus flores, un altar no puede estar sin sus velas. Hay que también comprarle sus olorantes. Por eso es que se cobra la consulta, porque están dando ustedes sus donaciones de la consulta, están dando sus donaciones a la mesa espiritual, lo que es las consultas a través de las cartas del tarot. Ahora, cuando es de trabajo, eso ya es por aparte, que se les hace un presupuesto cuánto se les va lo que es en el trabajo completo, que son quemas, las quemas que nosotros hacemos, que son materiales que utilizamos. Nosotros no trabajamos con puritos, no trabajamos con una velita, no trabajamos, la vamos a saturar, no. Nosotros trabajamos lo que es a lleno, quemas espirituales. Para poder contactarse, como los podemos ubicar o llamar. Viajo mucho a todos lugares, a trabajar, busco lugares, ir a trabajar, y el que quiera, pues, hacer su consulta personalmente, acá en la ciudad capital, que decidimos sacar una oficina, lo que es de Samaya, para acá, la ciudad capital, que mucha gente les queda lejos, estamos lo que es en la zona 1, la ciudad capital, estamos en la décima avenida, 15-17, zona 1, estamos a la vuelta de los buses Litegua. Y ahí aparecen los números telefónicos, por cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse.